Si queremos agua siempre tenemos que cuidarla siempre Ciudadanos de 100, de 100 Siempre cuidamos el agua al 100 Ciudadanos de 100, de 100 Siempre cuidamos el agua al 100 En tres minutos nos bañamos Bien, Ciudadanos de 100 Con cubeta el carro lavamos Bien, Ciudadanos de 100 Cierra la llave a lavarte los dientes Bien, Ciudadanos de 100 Actúa diferente y cuídala siempre Bien, Ciudadanos de 100 Si queremos agua siempre tenemos que cuidarla siempre Ciudadanos de 100, de 100 Siempre cuidamos el agua al 100 Ciudadanos de 100, de 100 Siempre cuidamos el agua al 100 Ciudadanos de 100 El Gobierno del Nuevo Nuevo León